Antes de empezar a leer, si os parece bien, os cuento un poco la situación de dónde estamos para que os situéis y así luego la lectura será más sencilla y más ligera. Esta civilización empezamos a verla desde sus orígenes del Neolítico en el 5000. Y antes de entrar puramente en Sumeria, vimos de forma general los avances del Neolítico entre el 5000 y el 3500, toda la progresión de estos pueblos entre los márgenes del Tigris y el Éufrates, la creación de cultivos, los problemas de las inundaciones de primavera, cómo les llevan a tener que canalizar las aguas para poder contener mediante muros y acequias, presas, la violencia de las aguas en la época primaveral. Y vimos cómo poco a poco, a lo largo de estos 1500 años, las aldeas agrícolas van creciendo y van dando lugar a lo que a partir del 3500 ya vamos a reconocer como ciudades-estado. Grandes centros de población con una organización administrativa muy importante alrededor del templo, normalmente, y poblaciones que pueden ir como las de Bruch, de 24.000 habitantes, a las de Ur, 80.000 habitantes, es decir, ciudades verdaderamente descomunales, hoy, no en el 3500 a.C. En ese momento serían algo único en la historia de la humanidad conocida. Estas aldeas agrícolas, reconvertidas en ciudades-estado, van a dar paso a una especialización progresiva, que hasta ese momento solo era sexual, del trabajo, va a aparecer una nueva especialización alrededor del templo, de todo tipo de oficios, carpintería, metalistas, evanistas, fabricantes de armas, ceramistas, gente que fabrica vasijas, carruajes, todo un montón de, hoy lo llamamos artesanado, sin los cuales no se podría haber dado el tremendo salto tecnológico que implicó para la agricultura, bueno, estamos hablando de lugares donde se multiplicó la productividad por hectárea de 30 a 40 veces. Un salto tecnológico brutal, que lógicamente llevó aparejado también un salto poblacional exponencial. Cuando llegamos a este tipo de ciudades-estado, ya hemos inventado y trabajado con gran precisión la cerámica, se ha inventado la rueda. Inventar la rueda es mucho más que hacer una cosa redonda que gire. Inventar la rueda significa que hemos domesticado animales de tiro, hemos domesticado algunos mamíferos con la sana intención de ponerles un yugo y que tiren de ellos. Hemos inventado el arado, hemos hecho revoluciones importantes en el mismo concepto del arado, como vimos en las sesiones anteriores. Ha aparecido ya la fundición de algunos metales, como el cobre. Y ha empezado la navegación por vela. Una navegación por vela muy rudimentaria, muy rudimentaria. Siguen utilizando remos, faltaría más. Pero los seres humanos hemos aprendido a partir del 3.500, probablemente ya tenemos un fuerte dominio del viento y un conocimiento de cómo utilizarlo a nuestro favor. Por supuesto, en navegación de cabotaje, nada de meternos en ultramar. Pero toda la navegación costera va a llevar a los navegantes y comerciantes de la Mesopotamia, les va a llevar a lugares tan alejados como Bahrein, por ejemplo, o como la India, siendo estas navegaciones y probablemente también las cadenas terrestres de intercambio de mercancías, lo que va a divulgar, a difundir por todo el sur euroasiático, la tecnología y el arte de la Mesopotamia y probablemente también la lengua y la escritura. De hecho, ya veremos en el siguiente capítulo, cuando hablemos de Egipto, que se cree que la cultura egipcia sufrió un fuerte acelerón, precisamente en su desarrollo, por el contacto con los aventureros o comerciantes que provirían de la Mesopotamia, con sus sellos, con su escritura ideográfica, que de alguna manera los egipcios probablemente, a lo mejor no es un desarrollo completamente autónomo, adaptarían también de alguna manera. Tenemos la invención de la arcilla secada al sol y poco después la invención de la arcilla cocida. Y cuando llegamos al 3500 aparece, digamos, lo que propiamente entendemos por cultura sumeria. Cuando pensamos en Gilgamesh, pensamos en Lagash, en Uruk, en UMA, lo que nuestra imaginación está en la cabeza es precisamente este periodo que va, digamos, del 3500 al 2500. Pues bien, la primera fase de este periodo, el que va del 3500 al 3000, y nuevamente os pido que hagáis un esfuerzo para penetrar en la profundidad de la historia, pensad que nos separan 2000 años de Julio César y de ese señor que le llamaban Jesucristo, 2000 años nos separan de aquel, bueno, pues le echáis otros 2000 para atrás y todavía os faltan otros 1500 para acercarnos a este momento civilizatorio. A este periodo que llamamos protoliterario, que es cuando probablemente comienza a utilizarse los signos escritos con uso mercantil, con uso contable, para saber cuánto ganado tengo en la finca o cuánto grano he metido en las vasijas o cuánto aceite se ha llevado el comerciante. Hemos inventado este tipo de simbología para poder reflejar esos usos mercantiles y esa escritura aparece junto con el origen de esta ciudad-estado que se organiza alrededor de los templos como un tremendo, gigantesco sistema de economía planificada. Absolutamente planificada. Desde el Estado, por supuesto. Desde, en este caso, desde el templo que es quien gestiona la política del Estado. Bueno, las semanas anteriores la pregunta era si esto eran teocracias, si esto eran, si los sacerdotes mandaban sobre la población, si había un control político, bueno, pues seguramente todo junto. Seguramente todo junto. Porque la organización de la ciudad-estado y la separación, la especialización profesional y la separación de los trabajos en distintos gremios, no solamente afectó a los alfareros y a los arreros, sino que también apareció una clase especializada de gente que sabía escribir, los escribas, eran los que al final eran los burócratas, los funcionarios, los que iban a llevar el control administrativo de la economía planificada por parte de la ciudad-estado. Y también aparece una clase nueva, que es la casta, una casta militar y policial encargada, pues, de hacer cumplir la ley. ¿Qué ley? Bueno, pues la que ha refrendado el templo, evidentemente. Pero no penséis en una dictadura teocrática al estilo actual, ni muchísimo menos. Estamos en una sociedad todavía muy igualitaria en comparación con cualquiera de nuestras sociedades. Muy igualitarias. Lo que ocurre es que las creencias religiosas y la función organizadora del templo y planificadora, pensad en la tremenda cantidad de trabajo público que había que realizar para interés común. Caminos, canales, presas, dragado de los ríos, puentes. Es decir, el ingente trabajo colectivo para el cual el templo tenía que desviar, plus producto, plus trabajo, en forma de, hoy diríamos de impuestos, en aquel momento lo llamaríamos en forma de dación al templo. Todo ese enorme, toda esa enorme masa de plus producto era gestionado como esfuerzo colectivo para el interés común, para que el agua llegara por los canales, por las acequias, a los pastores o agricultores que lo necesitaban. Redes de caminos y canales, irrigación a enorme escala, una parcelación absolutamente geométrica, regular, que también va a exigir del templo un desarrollo matemático y de las geometrías y de la astronomía muy sofisticado que veremos en las semanas próximas, en las semanas que viene cuando empecemos con Mosterín, que entremos ya en la parte propiamente científica y filosófica de la Mesopotamia, creo que sabré transmitiros lo impactante del dominio matemático y astronómico de esta gente. Es la aparición del perro, ahí tenemos a los perros siendo utilizados en el pastoreo, ya se utilizan los asnos como animal de tiro, las barcas para el transporte, y sobre todo las ciudades están rodeadas de fosos y de inmensas murallas. La ciudad de Uruk tenía 10 kilómetros de muralla. Se dice pronto, 10 kilómetros de muralla, 900 torres de vigilancia. Estamos ante una organización militar y administrativa de unas dimensiones colosales, algo que la humanidad va a ver repetido en contadísimas ocasiones en los siguientes millares de años. Contadísimas ocasiones. Tenemos ya un ejército profesional y tenemos una red de carreteras que se ha dimensionado al más puro estilo que luego van a seguir los romanos, pero claro, pero 3.000 años después, los romanos, ¿no? Es decir, red de carreteras diseñadas para el tránsito de mercancías y de carruajes. Ahí aparecerán también los templos en forma de colinas artificiales, los famosos figurats, probablemente, 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 es una hipótesis calenturienta de los arqueólogos, probablemente representando las montañas originales de los Cabezas Negras, de estos pueblos sumerios que sabemos que no pertenecen a la Mesopotamia, pero que se instalaron allí, alrededor del 4.000 o del 4.500. Y damos paso al primer gran salto civilizatorio de la humanidad, probablemente en decenas de miles de años. Los agricultores ya no son autárquicos. Los agricultores en estas ciudades-estado no producen para sí, sino para intercambiar. Producen, diría Marx, valores de uso excedentes para poder obtener en el cambio, en ese mercado estatal que es el templo, poder obtener las cosas que necesitan para sí. Entre otras cosas, pues las herramientas, la tecnología, armas, útiles, y toda la comida o todos los bienes de uso, valores, ropas, correajes, todas las cosas que ellos no producen para sí, pues ahora las van a obtener en un intercambio, en un mercado incipiente de intercambio. Los agricultores ya no son suficientes, no son autosuficientes, y los que habéis leído El Capital, sois conscientes de la tremenda consecuencia política que esto tiene. ¿Cómo se periodiza normalmente en la historia el periodo mesopotámico este que estamos estudiando? Bueno, lo que estamos estudiando lo estamos estudiando entre el 3500 y el 1700. ¿Por qué? Y además luego haremos lo mismo con Egipto, también lo vamos a estudiar entre el 3500 y el 1700, y de forma mucho más breve vamos a hacer lo mismo con China y con India. ¿Por qué nos paramos en el 1700? Porque en el 1700 es cuando empieza el mundo griego tal como ha llegado hasta nosotros. En el 1700 es el apogeo de la cultura cretense misénica donde la mitología griega coloca a sus héroes del pasado. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, los griegos de la época clásica, la sitúan probablemente en ese mundo. Por eso, si los orígenes del mundo griego los vamos a colocar allá por entre el 1800 y el 1200 a.C., nosotros vamos a detener este estudio del mundo, este estudio del mundo, lo vamos a detener en esa fecha. Porque nuestro objetivo es, antes de empezar con Grecia, comprender cómo era el mundo, cómo era el resto del mundo, cuando el mundo griego hace su origen. Pues bien, si el mundo griego se puede remontar al periodo cretense misénico entre el 1800 y el 1200, vamos a estudiar Mesopotamia, Egipto, China e India para comprender cómo era ese mundo en el que los griegos hacen su aparición. Y lo que vamos a ver es que el mundo era un mundo ya muy viejo, muy viejo y muy grande. cuando los griegos hacen su aparición. En nuestra fantasía eurocéntrica, que se reclama greco-latina, parece como que la historia empezó con un señor que se llamaba Tales de Mileto o como mucho con un señor que se llamaba Homero. Pues bien, como decíamos más de una vez en broma, los griegos estaban en los árboles todavía, no se habían bajado de los árboles, cuando el mundo, como estamos viendo ahora en Mesopotamia, estaba lleno de civilización y de cultura por todos los rincones. Los griegos aparecen en un mundo preexistente del cual toman la mayor parte de sus elementos simbólicos. Por eso, mucho de la mitología que nosotros vamos a ver en la Mesopotamia y que hemos estado viendo en Mesopotamia, y mucha de la mitología que vamos a ver en Egipto, luego es prácticamente la misma en el mundo griego, porque los griegos no hicieron otra cosa porque adoptar las creencias y mitos de estas civilizaciones pretéritas. Pues bien, ¿cómo vamos a periodizar o cómo periodizan los historiadores la cultura mesopotámica? Ellos lo dividen en cuatro etapas. La protodinástica es la que va del 3000 al 2300. se caracteriza por la dominación sumeria y acaba precisamente con unas invasiones de origen semita que vienen del oeste. Estas invasiones de origen semita dan lugar a la caída, a la sustitución del poder sumerio por este nuevo poder semita, pero estos semitas también van a verse acosados por incursiones de pueblos de la periferia, los gúteos, de las colinas del Elam. Y en el 2150 al 1950, escasos 200 años, escasos 200 años, más o menos los que lleva Norteamérica en su ambición imperial, menos, menos, no lleva ni 200 años Norteamérica, ya quisiera. Se produce el periodo del Renacimiento Sumerio, la dinastía, la tercera dinastía de Ur, que también se va a ver afectada nuevamente por invasiones de tipo semita desde el desierto, los famosos amorreos. Son tribus, tribus que vamos a leer luego en la Biblia hasta la saciedad. Finalmente, a partir del 1950, comienza la época de gran esplendor. Todas nuestras fantasías, cuando pensamos en Babilonia, cuando hoy hablamos de Babilonia, tenemos en nuestra imaginación este periodo paleobabilónico, nuevamente de origen semita, pero que culturalmente es sumerio y que está representado en la figura de ese gran estadista, Hammurabi. Teniendo en cuenta esa periodización, a partir del 3500 empieza la escritura por pictogramas. En el 3200 los pictogramas se transforman en cuneiforme, recordemos, son ideogramas conceptuales a los que se le añadan símbolos fonéticos de tipo silábico, más unos signos determinantes en forma de cuña, de ahí lo de cuneiforme, en forma de cuña, que permite ir definiendo uno a uno los conceptos. Pero esto da lugar a un número ingente de signos y a una complicación técnica que hacía de la escritura un trabajo absolutamente profesional. Este método de adaptación, este método de escritura cuneiforme se adaptó a todos los lenguajes posteriores que hubo en la región. No solamente el acadio, sino también el hitita y el persa antiguos. Por eso hemos podido acceder a la traducción de la lengua sumeria, porque luego ya veremos en las notas bibliográficas del texto, de este texto de Chester Star, vais a ver cómo se produjo el hallazgo, la clave de la traducción del sumerio, precisamente, igual que con la piedra roseta, por contar con una estela en piedra, donde en persa antiguo, creo recordar que en tita también, en algún otro idioma, pues además de en sumerio, estaba el texto y esto es lo que le permitió a los filólogos y historiadores poder acceder al significado de esta lengua tan antigua. Las primeras tablillas escritas en barro eran contables, os decía, pero hacia el 2000, probablemente antes, lo que pasa que cuando fechamos, fechamos en función de lo que hemos descubierto, con lo cual, sabemos que como poco, a partir del 2000, ya las tablillas contenían pensamiento complejo, no solamente contabilidad, pero seguramente, mucho antes del 2000, ya se estaban poniendo en las tablillas pensamientos complejos, lo que ocurre, que o no los hemos descubierto, o se han perdido por la erosión y el tiempo. En esa época, la mitología nos dice que las artes y los oficios, como veíamos en el Enuma Elish, hace tres semanas, en el mito del Enuma Elish, nos dicen que las artes y oficios han sido reveladas por los dioses a los hombres, es exactamente el mito de Protágoras, tal como lo cuenta el mito de Prometeo, tal como lo cuenta Platón en el Protágoras. y otra cosa muy curiosa es constatar que para los sumerios dar nombre a las cosas, dar nombre a las cosas es crearlas. Cada cosa tiene su nombre y en función de ese nombre cada cosa tiene su lugar en el universo. Esta concepción de la palabra como elemento creador llegará hasta nosotros a través de la religión judio-cristiana. Los mesopotámicos comienzan lo que hoy llamamos ciencia no solamente a partir de la matemática, de la geometría y la astronomía, sino a través de sus ingentes clasificaciones de tipo botánico. Desarrollan una aritmética de base sexagesimal para las horas y las circunferencias y decimal para el resto de los cómputos. que también es el tipo de matemática que nos ha llegado a nosotros a través de los árabes. Curioso. Sus medidas de peso y volumen que es el talento, el talento de 60 minas, esas medidas de peso y volumen han seguido siendo utilizadas en todo el mundo civilizado hasta los griegos. Han seguido utilizando este mismo sistema de pesas y medidas. Y, por supuesto, desarrollaron una finísima geometría con casi una trigonometría destinada a la agrimensura y a la edificación equivalente, por ejemplo. Digo casi trigonometría porque ellos no utilizaban el concepto que propiamente luego desarrollaron los griegos a partir de la matemática egipcia de trigonometría, pero prácticamente resolvían los mismos problemas en forma algebraica al estilo del teorema de Pitágoras. dividen el año solar en 12 meses y establecen un rigurosísimo sistema de registro astronómico que ya disfrutaremos en las siguientes semanas cuando lleguemos a ello con el libro de Musterin. El ladrillo cocido, a diferencia del barro en crudo secado al sol, posibilitó la construcción de grandes arcos que como sabéis y ya Carlos y yo os hemos explicado ya en más de una ocasión el arco trabaja a compresión no a tracción con lo cual los arcos necesitan o dependen de la capacidad la resistencia a la rotura por compresión del material. Poder pasar de barro cocido a barro perdón de barro en crudo a barro cocido bueno pues lo mismo estamos multiplicando por 10 o por 20 la capacidad portante del material. Es un gran un gran logro arquitectónico. Sigue diciendo el texto a partir de esta fecha ya empezamos a ver por ejemplo revestimientos coloreados vimos algunos ejemplos la semana pasada frescos en las paredes y los dioses ya no están solos. Ahora los dioses se representan junto a sus representantes en la tierra digamos que los representantes humanos han sido ascendidos en su consideración colocándolos o representándolos al lado de los dioses. Teocracias depende del momento histórico hay momentos en los que el templo ha tenido más peso que en otros y hay momentos donde la política o el ejército o la casta militar ha tenido más peso. En todo caso es una sociedad fuertemente religiosa con un concepto de la religión muy íntimo y los dioses no solo se representan sino que para un sumerio para un mesopotámico los dioses verdaderamente representan manifiestan a todas las fuerzas y males del mundo. Cuando un sumerio le viene la gripe o le viene un dolor de estómago o le ha salido un sarpullido no piensa que está enfermo piensa que ha sido objeto de algún ataque de algún castigo o algún ataque o bien de algún dios que se enfadó porque no hizo la ofrenda adecuada o no la hizo a su tiempo o no la hizo algún amigo suyo o algún pariente o algún hijo porque además los sumerios van a desarrollar este concepto que ha llegado hasta nosotros que dice que los designios de los dioses son inescrutables esto esto que es tan cristiano ya lo habían inventado los sumerios así que un sumerio no sabe por qué se le está castigando pero sí sabe que algo habrá hecho para merecer el castigo por lo tanto lo primero que tiene que hacer un sumerio es reconciliarse y hacer ofrendas todas las que quepan para tratar de volver a ganar el respeto o la consideración de los dioses si sana si sana o si deja o si deja de morir su ganado o si la plaga deja de afectar a su cosecha considerará que que ha acertado en la en la ofrenda en la ofrenda que tenía que hacer y aparecen dioses personales ya los ya los los mesopotámicos ya no rezan tanto a a a a a a a a a está bien a a todos esto hay que hacerle la ofrenda para que no se enfade pero no te engañes quien de verdad te va a atender es tu dios personal que es el que va a interceder por ti ante los dioses ante los dioses principales como veis toda nuestra santería y catálogo de vírgenes también se puede remontar sin problema a la época sumeria pues bien nos decía que la cosmogonía y la cosmología la habíamos visto en el enuma elis habíamos visto como de ese caos primordial recordad el génesis que es una copia una casi una transliteración de ese caos primordial surgen las fuerzas principales y de ahí todo el ejército de dioses los yanunakis que son quienes gobiernan o los dioses digamos que que regentan la creación y estos dioses hemos visto en los mitos que estos dioses no quieren trabajar de hecho sus guerras las guerras entre los dioses se producen porque son guerras de clase diría Marx guerras de clase y en la última de las guerras de clase la que narra el poema Atrahasis los dioses deciden crear a los seres humanos para que los seres humanos sean los que trabajen trabajen por ello y que los dioses puedan dedicarse a lo que les va que es la vida contemplativa y la felicidad en el reino de los cielos más o menos como cuando nosotros queremos rodearnos de aparatitos y robots y cosas así para que trabajen por nosotros y bueno eso es ahora nosotros que estamos en el poscapitalismo hace hace 300 años era tener algún esclavo filipino negro o sudamericano que hiciera pues los trabajos los trabajos por ti pues bien todo esto lo vimos en los mitos que estuvimos leyendo en las semanas anteriores por supuesto el enuma el ish el gran mito de la creación cuando en el cielo cuando en lo alto el cielo aún no tenía nombre vimos el mito de Inanna y el descenso de Inanna a los infiernos el mito de la fecundidad y de la muerte de este de este tremendo poema poema de Inanna donde probablemente sea la última vez en miles de años hasta hasta la modernidad en que veamos a una mujer como Inanna en una posición que hoy podríamos decir masculina una mujer una mujer absolutamente independiente que no le pide permiso a nadie que hace ambiciosa guerrera inteligente precisamente donde los idiotas los torpes y los pusilánimes son los tíos en el poema de Inanna es un poema asombroso podríamos decir es un poema de feminismo militante y bien y un poema que probablemente se remonte allá por el 3500 antes de Cristo vemos en el poema de Atrahasis como los dioses enfadados por el ruido que hacen los hombres le mandan el diluvio bueno no son el diluvio no el diluvio es lo último que les mandan les mandan como 7 o 8 pestes al lado de las cuales las pestes egipcias que cuenta la Biblia son moco de pavo ¿no? los dioses se ensañan con la especie humana en busca de un genocidio absoluto y como no lo consiguen finalmente en el hartazgo deciden inundar toda la tierra para que no quede nada vivo ¿vale? y empezar de nuevo ¿sí? dicen oye nos hemos nos hemos equivocado en el diseño en el diseño de estos esclavos en el diseño de estos esclavos vamos a limpiar la era y empezamos de nuevo pero siempre hay un dios que se apiada y le dice a uno de los hombres a Trajasis que construya un arca y que coloque en el arca a dos a dos a una pareja de cada de cada animal para que cuando acabe la gigantesca inundación y las aguas bajen puedan otra vez volver a habitar la tierra ya veis el mito del diluvio universal pues un vulgar plagio de un poema babilónico que tiene tres mil años más de antigüedad que el 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 mito bíblico luego tenemos la epopeya de Gilgamesh esta maravilla esta maravilla literaria y finalmente hoy que lo comentaremos un poco el problema la reflexión probablemente la primera reflexión formal que nos ha llegado en la humanidad sobre el problema del mal si los dioses son todopoderosos por qué hay mal en la tierra esto que acabo de decir es una es una extrapolación indebida desde el punto de vista histórico un sumerio no se lo habría planteado en estos términos un sumerio se lo plantea en los siguientes si yo he hecho todas mis ofrendas por qué se me hace sufrir cuál es la razón por la cual yo soy víctima del dolor del hambre de la enfermedad de la injusticia si yo soy una persona honrada he cumplido con mis vecinos soy buen padre soy buen esposo pago mis impuestos respeto las leyes hago las ofrendas por qué enfermo la pregunta que llega hasta nosotros no es baladí porque si hay dioses todopoderosos o son malvados o no son tan poderosos la pregunta no es la pregunta no es pequeña el problema del mal es un problema que va a atormentar no solamente a los sumerios y va a dar lugar a por ejemplo a este poema que se llama del justo sufriente sino que va a ir dando vueltas por ejemplo en la mitología hebraica a través del libro de Job ese tremendo también portento de la literatura sapiencial que nos llega a través del antiguo testamento y va a ser el problema que también se van a plantear los egipcios los chinos los indios ¿por qué hay mal en la tierra? Jorge una pregunta adelante Tony me pareció entender que en este primer estadio esa pregunta de ¿por qué me estás jodiendo? se refiere solo a mi vida aterrenada sí, sí claro, claro esta gente no pensaba que hubiera paraíso no, no no tenían un premio futuro de portarse bien todo era en la tierra todo era todo era en la tierra por eso además estos pobres estos pobres no podían ni siquiera tener la consolación que luego inventarían los hebreos de que tú no te preocupes muchacho pero todos tus sufrimientos te van a ser recompensados en el más allá ¿no? sí, bueno no va a ser que no ese es un invento ese es un invento muy moderno probablemente es un invento del siglo 6, 7, 8 antes de Cristo propio de la religión de la religión hebraica y que tiene que ver con sus guerras ¿no? tiene que ver con su política militar cuando tú quieres convencer a alguien de que vaya a morir al frente de batalla le tendrás que le tendrás que vender le tendrás que vender la muerte como algo como algo con cierto interés ¿no? y entonces a partir de ahí es cuando empieza el asunto hasta ese momento hasta ese momento Jorge sí diría la pregunta es ¿acaso estoy pagando los impuestos que corresponden? o es lo que corresponde quiero decir tú decías pago mis impuestos hago mis ofrendas ¿acaso es eso lo que corresponde? a ver si es otra es que a lo mejor es que a lo mejor es otra cosa lo que tengo que hacer es que dices oye yo he hecho todo lo que yo sabía lo que yo pensaba que tenía que hacer esto es lo que me han contado pero y si es otra cosa y si es otra cosa lo cual genera un problema político porque si el sacerdote es el intérprete del mandato de Dios o de los dioses claro eso es el fallo ay oye el sacerdote no ese es el los intermediarios claro claro el sacerdote no se ha puesto las pilas con lo que tocaba a la hora de transmitirme cuáles eran las ordenanzas que había que cumplir vale en todo caso se genera una ruptura diríamos hoy rimbombantemente epistemológica las cosas que un ser humano puede saber son inconmensurables con las cosas que los dioses pueden saber y los designios de los dioses son inescrutables seguro seguro que hay una razón pero no me la han contado con lo cual tengo una digamos tengo la manera de poder seguir haciendo más que ruegos más que ruegos sobornos a los dioses venga a hacer ofrendas vamos a hacer ofrendas y ofrendas y ofrendas a ver si con alguna de ellas atino con cuál es la cosa que hice mal vale de todos modos los un mesopotámico no pretende con este tipo de mitología resolver el problema lo que pretende es dar respuesta al problema político si si los designios de los dioses son inescrutables pero hay un designio el resumen político de todo esto es que el principal deber de un ser humano no solamente es respetar las reglas conocidas sino aceptar su destino con fatalismo resignación y paciencia esto no lo escribió un campesino rebelde este es el tipo de literatura que escribe un sacerdote en el templo para explicarle a los súbditos cuáles cuáles son sus deberes efectivamente los designios de los dioses son inescrutables por tanto no te rebeles acepta con resignación lo que te ocurre y ten paciencia que antes que antes o después tus ruegos serán atendidos ese es lo escrito de quien quiere dominar quien quiere mandar pero es que lo que nos ha llegado claro pero no es otra cosa no es claro claro pero es que pensad que los mitos que nos han llegado son mitos escritos por escribas no nos ha llegado la versión del Che Guevara de la época ni la del comandante Marcos ¿vale? esas no han llegado la versión que nos ha llegado es la versión es la versión oficial ¿no? la versión del templo pero con todo por mucho que no nos tomemos a risa aunque sea la versión del templo lo que nos indica esta versión del templo es que ese es un problema y es un problema suficientemente serio como para que el templo se tenga que poner las pilas para evitar una revuelta y encontrar una respuesta razonable que se la pueda vender al pueblo ¿vale? si estamos ya ante una estructura ante una organización social con lucha de clases ante una organización social donde hay explotadores y explotados donde el templo juega el papel de bisagra entre unos y otros y donde la violencia simbólica en este momento se ejerce a través de toda esta mitología de tipo disciplinador que permite no solamente explicar cómo es el mundo sino porque tú debes aceptarlo con con resignación hombre lógicamente siempre hay algún díscolo ¿vale? para esos díscolos está el ejército ¿no? tampoco tampoco hay que ser hay que hay que echar muchas esperanzas en el mito pero bueno si el mito resuelve las dudas del 80% de la población bien hemos resuelto el problema político pues bien ahí vemos entonces digamos cómo cosmología cosmogonía y mito van en íntima consonancia con una organización social progresivamente jerárquica estratificada dividida en clases en profesiones con una especialización no solamente militar sino sacerdotal de escribas y política aparecen los grandes terratenientes siempre vinculados al templo y desde el 3000 desde el mito de Inanna hasta Murabi que es el punto más bajo la mujer va su posición social política y conyugal va en una pendiente sin freno la posición de la mujer va degradándose a lo largo de estos milenios hasta llegar al final de la época de Murabi convertida en una cosa en un objeto que se compra y se vende como si fuera una mesa o si fuera un jarrón una absoluta propiedad patriarcal por tanto la civilización tuvo un precio aprender a leer escribir hacer poemas hacer música murallas canales el incremento de la productividad la rueda tuvo un altísimo precio y es la estratificación social que se ve reflejada en la aparición del lugar que es el nombre que va a empezar a recibir eso una cosa parecida al rey que empieza siendo un primus inter pares como en cualquier sociedad feudal y acaba teniendo un dominio absoluto con aspiraciones hereditarias como conocemos hoy a los reyes los sacerdotes se irán especializando dejarán de ser chamanes para transformarse en verdaderos profesionales también en una casta hereditaria y el templo se volverá el centro económico y político aparece una clase militar especializada los campesinos libres van esa sociedad de iguales que había dado lugar a esta organización como habíamos visto en las semanas anteriores estas grandes ciudades de artesanos y de campesinos todos iguales va dando lugar a una pérdida progresiva de estos hombres y mujeres libres en beneficio de grandes terratenientes o del servilismo o la esclavitud en manos del templo aparecerá una clase comerciante y terrateniente en progreso protegida por el Estado faltaría más que decía Marx en el manifiesto comunista del Estado os he pillado a todas el Estado es el consejo de administración de las grandes empresas decía Marx en el manifiesto ¿os acordáis? ¿no? bueno pues esto también lo inventaron los sumerios ¿vale? el Estado el Estado al final se dedica a proteger a estos comerciantes y grandes terratenientes vinculados al templo aparece la esclavitud por deudas por guerra para servicio doméstico concubinas en esa degradación permanente de la mujer y lógicamente cuando las entidades comunitarias chocan en sus límites de interés económico no me acuerdo nunca me acuerdo como lo llamaba Hitler espacio vital ¿cómo? espacio vital espacio vital muy bien Amalio que memoria tienes el espacio vital cuando estas cuando estas entidades estatales de ciudades estatales chocan en sus límites por sus espacios vitales pues llega la guerra y junto con la guerra llega el imperialismo Sargón probablemente será el el primer eh imperialista conocido de de la historia eh la guerra por supuesto siempre va a ser en nombre de Dios faltaría más hasta hasta Bush hace la guerra a Irak en nombre en nombre de Dios eh pero ya los sumerios también tenían claro que la guerra era por espacio estratégico por ese espacio vital por los recursos económicos que se iban a arrebatar al vencido y los y lo que le vamos a arrebatar al vencido son tierras para cultivar y esclavos para que lo cultiven Sargón en el 2276 eh será el primer el primer imperialista conocido eh derrota al rey sumerio Lugal 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 rey Sagesi eh y une en una única administración imperial eh todas las ciudades semitas eh y sumerias eh a partir de ahí eh la historia de la Mesopotamia va a ser una historia imperialista de guerra y conquista hasta que en 1728 eh Amurabi unifica toda la región bajo el mando de Babilonia y al dios Marduk que es como nos llega el Gilgamesh ¿no? tal como nos llega eh canonizado el poema de Gilgamesh con Marduk como el dios supremo eh es una lengua semita con escritura con escritura sumeria aquí la clase sacerdotal ya ha perdido el poder económico eh quienes mandan realmente son los comerciantes y los terratenientes eh pero Amurabi nos va a alegar eh la gran imaginería babilónica tal como ha llegado hasta nosotros entre otras cosas no solamente en su en su portentosa arquitectura literatura mitología ciencia astronomía navegación comercio brutal la Babilonia la Babilonia de Amurabi es bíblica podríamos decir ¿no? en el buen sentido de la palabra bíblica eh el código de Amurabi va a ser un referente jurídico durante los siguientes mil años es una hoy visto desde nuestra desde nuestra época es una es una atrocidad ¿no? es el ojo por ojo diente diente por diente pero en su momento tiene la gran virtud de ser el primer monumento jurídico que declara la publicidad la publicidad de las leyes las leyes ya no están al arbitrio de una casta sacerdotal que las interpreta sino que las leyes están escritas en un cacho piedra que quien la quiera leer ahí está para que todo el mundo la vea he visto a Sara reírse con lo del monumento jurídico creo pero es que yo tengo un gran respeto Sara por tu profesión ¿sabes? no, no si no me reía por lo del monumento sino cuando has dicho que se puede considerar que ahora es una verdadera barbaridad digo que depende de con quien hables claro también es verdad con mucho ahínco así es que no se le puede considerar barbaridad también es verdad hay una cosa muy importante que tiene el código de Amorabi y es que efectivamente es un código o sea consigue recopilar en un mismo texto diferentes normas que hasta el momento pues eran aplicables supongo que en cada uno de los sectores o zonas eso no lo sé muy bien pero sí que supone una unificación claro y sobre todo contempla un principio de igualdad a la ley que hoy lógicamente nuestro emérito diría que no de ninguna manera no es decir pero bueno pero contempla ya un principio de igualdad a la ley que que hace que la ley por primera vez por primera vez ese código esté por encima de la interpretación arbitraria que pueda tener una casta una casta de intérpretes ¿no? es un gran no lo recordaba muy bien pero he leído ahí en las primeras líneas de la Wikipedia cuando habéis dicho que está en el lubro efectivamente que también parece ser que recoge principios de un procedimiento de un procedimiento muy muy básico pero sí que recoge el principio de indubio pro reo del beneficio para el reo de presunción de inocencia porque parece ser que sí que está predispuesto que el acusado se pueda defender o presentar pruebas para defenderse claro claro es una maravilla imaginaros como bien dice Sara cuando uno tiene que discutir aquí con algún vecino dados cuenta del tremendo avance que fue el código de Amurabi con respecto a vuestro vecino de escalera ¿no? una maravilla muy bien bien y por último los materiales que hemos trabajado y que vamos a seguir trabajando estamos con el capítulo 2 del libro de Chester Star y cuando terminemos este capítulo 2 seguiremos con el capítulo 4 de Mostering para ver ya específicamente el pensamiento y la ciencia mesopotámica y las recomendaciones que os hice el de Numelish el Atrahasis el Gilgamesh os he colgado os colgaré luego el justo sufriente en la traducción del arapeinado tenéis un librito muy simpático cortito son 50 paginitas del historiador Santa Cana sobre los sumerios y y un libro maravilloso maravilloso que yo en mi afán en mi entusiasmo en mi entusiasmo didáctico yo quería que leyéramos juntos y ya he renunciado ¿eh? que haya paz haya paz porque si no como dice Sara no llegamos a Grecia ni en el 2050 ¿no? entonces bien no pasa nada haya paz yo os lo dejo son textos muy pequeñitos y creo que os van a gustar mucho especialmente especialmente el libro del arapeinado así vivían en Babilonia es un librito de 50 páginas realmente delicioso comentarios y nos ponemos a la lectura yo sí una pregunta ¿cómo se explica la pérdida de influencia de poder etcétera de la mujer tan tan inexorable? buena pregunta claro yo solo te puedo contestar Marí desde desde lo que yo he aprendido en antropología y en historia lamentablemente es un proceso muy largo en el cual ninguno de sus actores es consciente de lo que está ocurriendo cada generación vive su vida creyendo que fue así siempre nadie tiene conciencia del cambio es un goteo es un goteo de degradación que se va produciendo a lo largo de dos mil años en el cual en cada en cada generación la siguiente generación de mujeres está un poquito un poquito peor que la anterior pero no lo suficiente como para percibirlo esto puede tener que ver con el monopolio de la violencia claro efectivamente Amalio efectivamente en mi opinión a la luz de lo que yo he leído y he creído entender en mi opinión este proceso de militarización y de estratificación social llevó a un monopolio no un monopolio sino a una sobrevaloración en la capacidad del ejercicio de la violencia y a una especialización por parte de los varones en el ejercicio en la utilización de las armas porque recordemos que en una sociedad agrícola en una sociedad agrícola las mujeres tienen el mismo valor económico que los hombres es más los niños tienen el mismo valor económico que los hombres hay muy pocas cosas que un hombre fornido solo puede hacer y que no puede hacer una mujer o un niño a base de echar un par de horas más hay muy pocas cosas que no puede hacer pero la guerra la guerra por el espacio vital el verte sometido permanentemente a saqueo a violencia probablemente obligó a estas poblaciones a ir ejercitándose y a prepararse para la defensa o para el ataque para impedir el ataque o para ir a asaltar la población vecina y probablemente en ese camino de especialización en la violencia en el ejercicio de la violencia y en las armas había quien se quedaba cultivando el campo y había quien emprendía las expediciones de conquista o de saqueo lógicamente quien se iba a quedar la que estaba quien se iba a ir de conquista de saqueo la que estaba amamantando al bebé no se iba el maromo la que estaba amamantando al bebé podía seguir amamantando al bebé mientras recolectaba mientras cultivaba mientras atendía al huerto mientras criaba las ovejas es decir la reproducción biológica no entra en conflicto con la productividad agraria lo que entra en conflicto con la reproducción biológica que es la guerra yo no puedo ir a la guerra con un niño en cada brazo entonces yo me imagino a la luz de lo que he leído que este progresivo incremento de la violencia en los límites de las entidades comunitarias por vía de la defensa o de las expediciones de saqueo o de las expediciones de intercambios comerciales que a veces eran difíciles distinguirlas de las expediciones de saqueo acabaría especializando a los varones de forma no proporcional con respecto a las mujeres en el uso de las armas y digo de forma no proporcional porque seguramente las mujeres también eran capaces de coger las armas perfectamente pero con que pero con que solo pudieran coger las armas el 70% de las mujeres ya las colocaba en una en un diferencial en cuanto a su presencia respecto a ese monopolio de la violencia frente a los hombres creo que esa creo no sé si estás de acuerdo Amalio más o menos con la explicación pues puede ser sí yo supongo que sí bien claro lo que ocurre que insisto este es un proceso muy lento si en una generación tú haces este cambio la gente se revela pero si tú haces el cambio como la rana que la metes en el agua ¿no? es decir cada lentamente cada año cada generación vive como siempre ha vivido y cada y cada y cada merma en tus derechos la ves lo ves justificado por la explicación objetiva que tienes ante tus ojos hombre normal ¿cómo no me voy a quedar yo en casa cuidando la finca si mi marido o mi esposo ha tenido que ir a a jugarse la vida a a no sé dónde y eso además lo inculcas a tus hijas es el marco cultural en el que tus hijas son educadas ya viviendo como una normalidad lo que a lo mejor en la generación anterior era algo sorprendente y poco a poco a lo largo de dos mil años llegamos a una situación absolutamente degradante esa es creo yo la razón bueno chicas vamos al rollo página 54 vamos a leer desde los resultados de la civilización nacimiento de las clases sociales del 3000 al 2000 nacimiento de las clases sociales 3000 menos 2000 antes de cristo el historiador moderno puede entender fácilmente la razón de que el concepto de la vida en la antigua mesopotamia tuviera a veces expresiones tan tétricas no solo la propia obra de crear una civilización impuso terribles cargas sociales a sus creadores sino que los posteriores desarrollos durante el tercer milenio se produjeron mediante transformaciones que costaron inmensos sacrificios al describir la antigua civilización mesopotámica hay que considerar aunque sea brevemente esta evolución porque la estructura de la sociedad sufrió grandes transformaciones en tiempos de la murabí 1700 antes de cristo y por consiguiente también cambió radicalmente el modo de pensar aunque hoy no se disponga de un documento suficientemente para trazar un perfil detallado de la historia política del tercer milenio es sorprendente e instructivo observar aunque sea confusamente la aparición de muchas arduas cuestiones sociales que tendrán duraderas y problemáticas consecuencias en toda la sociedad civilizada posteriores las clases sociales por ejemplo empiezan a diferenciarse las consecuencias inmediatas de esta diferenciación fueron la explotación económica y la agitación social aumentaron las leyes que regulaban las relaciones sociales y económicas y que reprimían la opresión ilícita fijaos lo que nos dice el autor las consecuencias de esta diferenciación social fueron la explotación económica y la agitación social aumentaron las leyes que regulaban las relaciones sociales y económicas y que reprimían la opresión ilícita, ¿vale? Es decir, a partir de ahora hay una opresión legal y una opresión no legal. Las leyes van a reprimir la opresión ilegal, ¿no? Adelante, Juan Reyes. Hicieron su apresión los conflictos armados entre los estados, conflictos que condujeron al imperialismo, que a su vez produjo una clase militar y sistemas burocráticos para gobernar los estados más vastos nacidos de las conquistas. Gracias, Juan Ra. Juan Viñoles, avanti. Las primeras ciudades, casi con seguridad, se componían de trabajadores indiferenciados que formaban una sociedad realmente homogénea desde el punto de vista económico y cultural. Pero bastante pronto se formaron clases distintas. La más elevada era la de los sacerdotes, que en los tiempos más antiguos trabajaban también, pero que pronto se convirtieron en administradores por cuenta de los dioses. Los templos se transformaron en importantes centros económicos que poseían vastas tierras y absorbían una gran parte de los productos, ya en pago de arriendos, ya como ofrendas debidas a la divinidad. Las plantillas de arcilla, con las cuentas del templo de Baba, consorte divina del dios más importante de Lagash, atestiguan que en el periodo protodinástico sus sacerdotes administraban alrededor de una sexta parte de las tierras cultivadas de la ciudad-estado. La mitad de estas sociedades se entregaba en arriendo a los campesinos que pagaban de un tercio a un sexto de su producción y debían también entregar sumas de dinero que obtenían vendiendo en la ciudad otra parte de sus productos. ¿Os dais cuenta qué sistema de explotación brutal, no? Pagaban un 30% de impuestos. ¿Ya quisierais vosotras pagar un 30% de impuestos? ¿Vale? Solo de IVA pagáis el 21% y ahí empezamos, ¿no? Venga, adelante. La otra mitad de las posesiones se cultivaba gracias al trabajo de campesinos organizados en asociaciones bajo la dirección de superintendentes. La diosa poseía también numerosos rebaños y controlaba el trabajo de marineros, pescadores, panaderos, cerveceros y ladores de lana. El aumento en la producción industrial, que fue notable en el periodo protodinástico, se hizo en gran medida en beneficio del culto del ejército, del rey y de sus cortesanos. Las materias brutas que tenían que venir del exterior eran transportadas por los mercaderes que ejercían sus tráficos con piedras, maderas, metales, incienso o joyas, tanto por mar como por tierra y a lo largo de los ríos. Gracias, Juan. Víctor Romani, continúa. Además de los sacerdotes y por encima de ellos, estaba el rey por lugar. En las épocas más tardías, los reyes eran enviados del cielo por voluntad de los dioses para garantizar el orden del mundo. Se empezaron a construir palacios. La tumba de una reina de Ur, hacia el 2500 a.n. de nuestra era, asombró a los modernos por sus ricas y refinadas joyas, las arpas y el gran número de servidores sacrificados a su muerte. Pero sería sumamente injusto llegar a la conclusión de que los reyes y los sacerdotes eran simples parásitos porque a ellos competía la responsabilidad de la unión del Estado, la custodia de sus reservas, la tarea de ampliar su poderío. No es solamente una clase parasitaria, que por supuesto lo es, pero no es solamente una clase parasitaria. Estamos ante una economía planificada. Estamos ante un gran Estado que planifica todos sus recursos. Y por supuesto, los planificadores viven mejor que los planificados. Hasta ahí podríamos llegar. Pero no es solamente una clase parasitaria como sería una aristocracia europea. Esta gente realmente está dedicada a la organización de la producción. Adelante, Víctor. Naturalmente, sacaban grandes ventajas de su posición de superioridad y el resto de la sociedad cayó en un estado de absoluta dependencia. Una consecuencia de esta situación fue la aparición de la esclavitud. Algunos hombres se convertían en esclavos al verse obligados a venderse a sí mismos o a sus hijos por deudas. Otros eran prisioneros de guerra, en especial en las zonas accidentadas del este. Aunque el rebajar a los seres humanos al nivel legal de bienes venales tiene siempre efectos de formadores sobre las relaciones sociales, las costumbres y la mentalidad en general, las consecuencias de la esclavitud han de valorarse con frío espíritu crítico. Atención, me gustaría que cuando lo que vais a seguir leyendo le pusierais las gafas, pusierais gafas marxistas en el texto. Porque el autor no deja de ser un pequeño burgués, británico creo que es, este, que escribe desde su concepción social bien pensada. Los reyes, hombre, sí, los reyes se benefician de la explotación, pero oye, aportan, aportan su, como dirían, como diría hoy los liberales, aportan su valor, ¿no? Si ellos aportan también valor a la producción. Y ahora nos está diciendo que cuando hablemos de la esclavitud, hombre, pongámoslo en su contexto, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, como quien dice, lo hacía todo el mundo, y además la posición de los esclavos, pues, hombre, pues estaba sujeta a leyes, tampoco estaban tan mal, ¿no? En fin, vamos a ver cómo atempera este historiador el asunto, ¿no? Adelante, Víctor. En el caso de Nosocupa, la institución de la esclavitud no fue sino la última consecuencia del hecho de que el bienestar de la clase superior y las grandes obras de los tiempos más antiguos se basaban en el trabajo obligatorio de la colectividad. De no haber sido así, nunca hubiera podido nacer nada. Sí, fijaos qué perverso, ¿no? Si no hubiera habido trabajo obligatorio, no tendríamos civilización. ¿Vale? Seguiríamos tirándole piedras a las cabras en las aldeas de campesinos del neolítico. Porque hemos sido capaces de gestionar el esfuerzo colectivo en grandes obras colectivas en forma de trabajo obligatorio, es por lo que hemos podido hacer los canales y, lógicamente, pues, las murallas y, lógicamente, los escribas y, lógicamente, el ejército y los sacerdotes, oye, y los esclavos. Pero, bueno, ha sido, digamos, el precio a pagar por la civilización. Adelante, Víctor. En otras palabras, la civilización costó un duro precio y no recompensó a todos los hombres en la misma medida. Pero la mayoría de la fuerza de trabajo en Mesopotamia, al igual que en otras sociedades esclavistas del mundo antiguo, estaba constituida por hombres libres. Raramente los esclavos se empleaban en la agricultura, ocupación principal del hombre en todo el mundo antiguo. Vivían más bien en las ciudades, donde servían, como criados en las casas de los señores, o eran concubinas o artesanos. Como representaban un capital notable, se les garantizaba un nivel de vida mínimo y, a veces, conseguían, tras muchos años de trabajo, reconquistar su libertad. Pues sí, ¿no? Digamos que la posición del esclavo no era predominante dentro de la economía, digamos, no era una sociedad esclavista, sino era una sociedad con esclavos, que no es lo mismo que una sociedad esclavista. Una pregunta, ¿la minería, la mayoría eran esclavos? Muy bien dicho, muy bien, Amalio, muy bien, muy bien. Yo no sé, en época sumeria, cómo sería la minería. Seguramente la minería sería muy incipiente y no tendría significación, ¿no? Pero, desde luego, en época griega, cuando lo veamos en época griega, o en época romana, el impacto de la esclavitud es brutal, ¿eh? Y el nivel de vida y la expectativa de vida de un esclavo era de dos años, ¿eh? Es decir, eso de que estaban bien tratados y todo esto, en fin. Ahora, es verdad que en este caso, en la sociedad sumeria que estamos hablando, o babilónica, el esclavo es un accesorio, no es el centro de la producción. Sin embargo, Marx nos diría, en el Capital, que tener por debajo de la clase proletaria, una clase lumpen, a la que nadie quiere caer, es un muy buen disciplinador social. ¿No? ¿No quieres pagar impuestos? ¿No quieres devolver el préstamo que has contraído? Ten cuidado, que te pueden condenar a la esclavitud. ¿Vas a perder en la guerra? ¿No vas a defender con suficiente brío tu población porque dices que la guerra no va contigo, que eres anarquista? ¿No? ¿Vas a caer en la esclavitud? Es decir, hay cosas mucho... Digamos, la esclavitud coloca un horizonte en un mundo en el que no hay vida después de la muerte, la esclavitud coloca un horizonte suficientemente feo a los seres humanos como para que, si alguno tenía dudas con respecto a lo de cumplir con las ofrendas a los dioses y a los deberes con el Estado, ¿no? Pues que no te quepa ninguna duda que te vas a esforzar todo lo posible. Es decir, cielo seguramente no hay, pero infierno sí, ¿eh? El infierno sí existe y no en la otra vida. El infierno lo tienes en esta. Entonces, la esclavitud sirve de elemento disciplinador ante una comunidad donde el plus trabajo se extrae de forma servil en forma de prestaciones al Estado, ¿no? Pero lo hacen, evidentemente, pues personas que no son esclavos. Adelante. Bueno, no, Víctor no. Víctor Hijo sigue. Gracias, Víctor Padre. Desde un punto de vista político y social, aún más cargada de consecuencias que la aparición de la esclavitud, estuvo la regresión de los cultivadores de las antiguas tribus a la posición de campesinos dependientes, a quienes la organización estatal y la religión arrebataban la mayoría de sus productos. Tanto si vivían en aldeas como en ciudades, los campesinos compraban, vendían y tomaban prestado en mercados que estaban controlados por otros. La civilización tendía a dividir a los hombres en dos categorías diversas, los pertenecientes a un nivel superior y los pertenecientes a un nivel inferior. Las clases inferiores y letradas seguían siendo más conservadoras y sentían una enorme desconfianza por la civilización urbana de los ricos. Las clases superiores tendían a consolidar los sistemas de explotación y adoptaron una actitud de superioridad cultural. Pero, ¿cómo las clases inferiores no iban a ser desconfiadas con respecto a las superiores? Si son los que les vienen a arrebatar la cosecha. Vamos, evidentemente que las clases inferiores tenían que tener una profunda desconfianza de cualquier cosa que viniera de la ciudad, ¿no? Faltaría más. Y las clases superiores, ¿no? Claro, consolidan su sistema de explotación en base a la mitología, a la literatura y a las armas del ejército profesional y adoptan, como todo el pijerío que nos rodea, ¿no? Adoptan además una posición de superioridad, de superioridad intelectual, de superioridad cultural con respecto a todos estos, ¿verdad que son todos unos analfabetos que no saben ni dónde caerse muertos? ¿Necesitarán que nosotros les guiemos? ¿Necesitarán que nosotros hagamos el sacrificio de ser sus jefes para hacerles trabajar, que no quieren porque son unos vagos, hacerles trabajar en honor de los dioses y de los tributos que tienen que pagar? ¿No? Continúa, Víctor. También había otro aspecto muy evidente de diferenciación, las relaciones entre los dos sexos. Aunque la situación de las mujeres fuera tan ventajosa en tiempos de los sumerios que podían vender y comprar bienes inmuebles, su independencia tendía a disminuir en vez de aumentar a medida que la civilización avanzaba. Una sociedad no puede perdurar si la explotación sobrepasa ciertos límites. Fijaos qué frase. Ni Rousseau lo habría dicho mejor. Una sociedad no puede perdurar si la explotación sobrepasa ciertos límites. Continúa, Víctor. Desde la oscura lejanía de hace 4.000 años, se alzan protestas contra la opresión y la injusticia, que suenan de forma muy parecida a las de ayer y de hoy. De ello resultó el primer gran intento de hacer justicia mediante la ley y de proteger así los derechos del hombre. Ya hacia el 2275 a.C. había hecho su aparición en la historia el primer reformador, el Ensi Urakagina de Lagash. El Ensi es un gobernante sacerdote. Reúne en su propio, en el mismo mando, reúne las dos funciones. Este Ensi, el Urakagina de Lagash. Adelante. El cual se enorgullecía de haber abolido los privilegios de los superintendentes y los funcionarios y de haberse comprometido ante los dioses de la ciudad a impedir que viudas y huérfanos cayeran en manos de los poderosos. A impedir que viudas y huérfanos cayeran en manos de los poderosos. ¿Qué nivel de depravación tenía que darse en la ciudad de Lagash? ¿Qué nivel de desamparo tenía que encontrarse el precariado en esa época para que el rey tomara la determinación de legislar a fin de impedir que viudas y huérfanos acabaran prostituidos o mangoneados o explotados en manos de los poderosos? Adelante, Víctor. Grucagina, Ay, no podía invertir la tendencia histórica a la diferenciación social y cayó ante un rey vecino, Lugalzabési de Humán. Los esfuerzos posteriores por regularizar y reformar las relaciones entre los hombres dieron origen en los siglos siguientes a diferentes códigos. Pronto examinaremos el más famoso de todos, el Código de Amurabi. Gracias, Víctor. Sigue Alfonso. Guerra e imperialismo. En los territorios de Sumer y Akkad, los hombres de cabeza negra tenían un modo de vida esencialmente parecido. Pero desde el punto de vista político, estaban divididos en ciudades-estado independientes que guerreaban con facilidad entre sí. A veces las guerras se entablaban por motivos económicos, para apoderarse de materias primas, por ejemplo, o bien eran disputas por canales o pequeñas extensiones de tierra cultivable. Atención, Alfonso. Como si una disputa por el canal o por la extensión de tierra cultivable no fuera económica. ¿Os dais cuenta del sesgo liberal del colega, no? Adelante, Alfonso. Perdona, perdona a todos. Es que me estoy acordando mucho de Galeano. Claro, es como leer esta descripción tan políticamente neutral te hace acordarte de personajes como Galeano, la ironía y la poesía con la que hablaba de estas cosas, refiriéndose a América Latina. A la explotación, efectiva. Sí, sí, pero me estoy acordando y lo estoy echando bastante de menos. Galeano tenía, Galeano, ¿os acordáis? Tenía una frase célebre que decía que en la división, cuando se determinó la división internacional del trabajo, unos países nos especializamos en unas cosas y otros en otras. Unos nos especializamos en perder y otros en ganar. ¿No? Así funciona. Así, justo. Oye, una cosa, cada uno, cada uno, Sara, lo que se le da bien. ¿Vale? Cada uno lo suyo. Adelante, Alfonso. Hay documentos históricos que atestiguan una lucha de este género, que duró cinco o seis generaciones, a causa de un territorio en las fronteras entre UMA y La Paz, ciudades que se encontraban en la misma orilla del Eufrates. Luchas de este tipo hicieron hacer el cínico proverbio tú vas y conquistas el país enemigo, el enemigo luego viene y conquista tu país. Claro. Las batallas se consideraban como luchas entre los dioses de las respectivas ciudades, que ganaban o perdían prestigio según vencieran o fueran derrotados los pesados carros y las compactas infanterías de sus súbditos terrenos. Uno de los más antiguos monumentos artísticos de Mesopotamia representa en un lado de la piedra a las tropas victoriosas de Anatum de Lagas, que avanzan sobre los cuerpos postrados del ejército de UMA, mientras leones y buitres devoran los cadáveres. En el otro lado, el dios de Lagas encierra en una red a los hombres de UMA. Detente un momento, por favor. Yo encontré solo... Yo creo que no está la piedra completa. No sé si la veis. Esta es tela. Aquí tenemos a los soldados que son las tropas victoriosas de Lagas marchando con las lanzas en la mano. ¿Lo veis? Por encima de los cadáveres de los enemigos. Y aquí a la derecha tenéis la parte de la derecha, ¿no? Es el dios de Lagas que con una red que es la que tiene en la mano, pero se ve que falta o falta un trozo de la estela o yo no la tengo en la foto. Nos dice encierra en la red ¿dónde está? A los hombres de UMA. Aquí tenemos otra imagen. Sí, pero aquí también falta el trozo de... Falta el trozo de la derecha. Abajo se repite la estela con carro... Este es un carro de guerra, ¿veis? Es un carro de guerra con toda la infantería la infantería pesada detrás. Continúa, Alfonso. Termina el parlato. Pueden identificarse aquí motivos espirituales y quizá también patrióticos. Un tercer documento en el que se exalta el espíritu militar, el orgullo y también las riquezas ganadas por la clase militar es un monumento de Urd en el que se representa una escena victoriosa en la que el rey y sus guerreros banquetean en medio del botín recién conquistado. Gracias, Alfonso. Sigue, Sara. En el periodo protodinástico las guerras en general se entablaban con fines limitados y permitían cierto equilibrio de cada ciudad. Pero en cuanto los semitas de Akkad empezaron a hacerse fuertes, la situación cambió de manera radical. El primer imperialista de la historia, Sargón I, 2276-2221 antes de nuestra era, derrotó al sumerio Lugalzagesi y unió en un solo imperio a los semitas y las ciudades de estado sumerias. Recordad que Sargón derrotó a Lugalzalesi que Lugalzalesi había derrotado a Lurucajina que era el reformador legal. De ahí el dicho este de como dice él, tú vas y conquistas al país enemigo y el país enemigo luego viene y te conquista. ¿No? Pues adelante, Sara. La leyenda cuenta que Sargón fue abandonado de niño a orillas del río, que después se hizo jardinero y por último fue elegido rey. Un hombre del pueblo. No hizo una empresa desde un garaje pero parecido, ¿no? Una leyenda más tardía sobre sus hazañas narra que por todos los países se difundió la fama del terror que inspiraba y atravesó el mar por el este y conquistó las tierras del oeste. Marchó contra el país de Kazaya al que redujo acúmulos de ruinas y montones de escombros y lo destruyó de modo tan total que ni un pájaro hubiera encontrado una rama donde posarse. así comienza la larga tradición del imperialismo del próximo oriente. El nieto de Sargón Naramsin 2196 a 2160 antes de de Cristo acuñó el elocuente título de rey de las cuatro regiones del mundo que fue mantenido por los siguientes soberanos hasta el tiempo de los persas. Ambos reyes ponían delante de sus nombres una estrella para indicar su carácter divino a diferencia de los primeros lugal sumerios que se consideraban simples portavoces y representantes de los dioses. Veis el cambio ¿no? Es decir primero soy rey del mundo está claro que el mapamundi era pequeño ¿no? el que tenía ¿no? Pero además de rey del mundo yo que antes los reyes anteriores como mucho se atrevían a ser portavoces de los dioses como como meros sacerdotes ¿no? Ahora el rey este rey que gobierna los cuatro rincones del mundo es en sí mismo divino y coloca su estrella por delante del título. Gracias Sara continúa la lectura Juan Piqueras ¿ahora se me oye? Sí Este primer interiorismo fue seguido fue seguido por la venganza Según la leyenda Akkad cayó porque Naramshir se atrevió a saciar el gran santuario de Eruil en Nipú En términos menos legendarios podemos decir que las incursiones de un pueblo salvaje de las ruinas de Elam y los búteos pusieron fin al primer imperio de Mesopotamia durante el periodo de la tercera dinastía de Ur los sumerios de los sumerios reconquistaron el territorio por breve tiempo los aspectos económicos de este periodo están ampliamente gustados por una enorme cantidad de contratos de menciones de trabajo realizados y otros documentos Los reyes de la época como Elensi Gudea de Lagais no se cansaban nunca de ensaltar su devoción a dioses y diosas señores de la vida sobre la tierra Los sacerdotes a juzgar por los documentos de que disponemos tenían aún amplios poderes sobre las actividades económicas del país aunque parece que los reyes se esforzaban en ocasiones por reducir sus poderes desposeyéndoles de sus lotes de tierra El poder gracias Juan El poder de los sacerdotes residía en sus fincas feudales en las fincas que gestionaban en nombre del templo por tanto ¿qué tenía que hacer el poder político militar para quitarle poder al templo? Quitarle tierras Quitarle tierras para quitarle la base económica sobre la que se apoyaba el poder del templo Continúa la lectura Amalio La época de Amurabi La época de Amurabi 1700 a.C. A finales del tercer milenio el sistema político y cultural sumerio había perdido su vigor y una nueva ola de invasores semitas procedentes del desierto los amorreos pusieron fin a su dominación desde entonces la lengua sumeria se convirtió en una lengua sagrada aprendida y transmitidas por los sacerdotes igual que la iglesia católica conservó y transmitió el latín un gran rey asirio a sur Banipal se vanagloriaba de saber leer el oscuro sumerio las antiguas ciudades de estado se rindieron ante Babilonia y el dios de esta ciudad Marduk se convirtió en la más importante divinidad de toda Babilonia al final un rey poderoso Amurabi hacia 1728 1686 antes de Cristo tras haber peleado largamente contra los elemitas del oeste contra el nacimiento de la ciudad de Asiria el estado de Asiria de Asiria al norte y contra el reino amorreo de Marí al noroeste en la mitad del curso de Lófrates unificó todos esos territorios gracias Amalio vemos como la lengua sumeria le pasa lo que al latín la lengua sumeria deja de ser hablada pero sin embargo sigue siendo la lengua de referencia tanto como en su en su aparato de escritura como en los documentos oficiales durante los durante los reinos los reinados y los imperios y los imperios siguientes aunque pertenecieron a culturas diferentes igual que el latín el sumerio seguía teniendo el peso seguía teniendo el empaque de la civilización y el poderío cultural y eso pues lo seguirá arrastrando pues hasta el final hasta el inicio del imperio persa Tony vas tú el reinado de Hammurabi representó por diversos motivos el punto más elevado y el final de la cultura de la antigua Mesopotamia aunque la lengua de este vasto estado era aún una lengua semítica las ciencias las artes y los mitos del precedente milenio sumerio aún constituían la base de la cultura la épica de Gilgamesh se había fijado en forma duradera el poema épico de la creación se recitaba durante la fiesta del año nuevo en honor de Marduk y cantaba su fuerza benéfica los matemáticos habían llegado a redactar tablas pitagóricas a las raíces cuadradas y cúbicas y al uso de ecuaciones algebraicas el teorema de Pitágoras ya era conocido los astrónomos registraban durante varios años las apariciones y desapariciones de Venus para sacar de ella el material con destino a los auspicios para el estado las meditaciones del hombre sobre la naturaleza del mundo habían avanzado tanto que se empezaba a reflexionar sobre el hecho de que no siempre el justo prosperaba un canto épico sobre el justo sufriente suena más o menos igual que el libro de Job en la literatura hebraica aunque todavía sea pronto para hablar del individualismo ya se había formado la idea de que cada hombre podía tener un Dios menor como protector personal a quien rezar para que resolviese sus problemas individuales también en otros muchos aspectos había perdido fuerza las restringidas y severas concepciones del pasado los mercaderes en tiempos de Hammurabi eran independientes y comerciaban por todo el país protegidos por su estado la tierra era en gran parte de propiedad privada en especial de la clase militar que formaba el principal sostén de la monarquía fijaos el cambio que hemos dado hemos pasado de una asociación de campesinos libres e iguales a una asociación de campesinos regidas bajo la organización de un templo luego a una estratificación por clases y a una división del trabajo en la cual el templo a sus amiguetes va a ser una especie de capitalismo de amiguetes repartiendo tierras a los suyos para transformarlos en terratenientes en ese comercio incipiente y división del trabajo los campesinos libres van a ir perdiendo sus propiedades y sus posibilidades de medios de vida en beneficio de los grandes acaparadores de los terratenientes crecientes esta estratificación social y este aumento de la pobreza va a dar lugar a la esclavitud por deudas y a las guerras limítrofes de espolio entre las distintas comunidades de explotación la lucha entre sacerdotes casta militar y terratenientes va a ir oscilando en la medida en la que se pueda reducir el poder de unos o de otros a costa de ganar tierras en este sistema económico de suma de suma cero y finalmente cuando llegamos a Murabi nos encontramos con que la clase militar es la principal detentadora de la propiedad de la tierra y por tanto la principal detentadora del poder fáctico dentro del estado sostén sostén la clase militar sostén de la monarquía casi como hoy diríamos adelante Tony continúa en esta época los sacerdotes habían perdido ya con seguridad su poder económico la sociedad a comienzos del segundo milenio tenía organizaciones y cortas motrices mucho más complejas que la de la más antigua sociedad urbana sobre todos se alzaba el justo rey a Murabi ha llegado hasta nosotros gran parte de su correspondencia que muestra su incesante control de la numerosa burocracia creada para dirigir un estado que ya se había hecho muy vasto el rey se enorgullecía de haber defendido el país y de haber protegido la justicia continúa tú Maite he desarraigado al enemigo de todas partes he puesto fin a la guerra he promovido el bienestar del país he hecho que la gente descansara en casa esa amiga no permití que nadie la aterrorizara y la he gobernado en paz la he protegido con mi poder pero mucho más famoso en su código de leyes grabado en una gran en una gran lastra de diorita que en época posterior fue llevada a susa por los conquistadores elamitas allí salió en las excavaciones de 1901 este documento que se compone de unos 200 párrafos divide a los hombres en tres clases los ricos los pobres un esquema de donde se deriva la palabra mezquino a través del árabe y los esclaves fijaos que curioso la palabra mezquino la palabra mezquino viene de pobre que curioso adelante Maite los castigos de los crímenes eran distintos según las clases por ejemplo si un rico ha roto un hueso a otro rico se le romperá un hueso si ha cegado si ha cegado de un ojo a un pobre o si le ha roto un hueso pagará una mina de plata si ha cegado el ojo de un esclavo de un rico o si le ha roto un hueso pagará la mitad de su valor vaya por Dios vaya por Dios con el código de Murabi ¿no? y luego para que nos digan ¿no? que ya veis como la ley puede ser pública la ley puede ser igual para todos ¿no? pero hombre pero no somos todos iguales ¿no? o mejor o como decía Orwell ¿no? unos somos más iguales que otros ¿no? adelante Maite la venganza estaba basada pues en el principio del ojo por ojo mucho más que en los antiguos códigos sumerios que solían calcular el castigo en pagos en dinero las mujeres aunque relativamente independiente estaban consideradas sustancialmente como partes de la propiedad en especial en el derecho matrimonial pero la arrogancia masculina aún había alcanzado el nivel de las leyes asirias del siglo XII antes de Cristo que ordenaban que cuando ella lo merezca un hombre pueda arrancar los cabellos a su mujer cortarle o retorcerle las orejas sin temor incurrir en pena alguna madre mía muchas leyes de Hammurabi atañían directamente a la vida económica y regulaban los contratos los procedimientos de irrigación las deudas un interés alrededor del 30% para los préstamos en trigo del 20% para los préstamos en dinero bueno pues fijaros fijaros el problema el problema jurídico y político que se plantea en este sistema de expolio en el que se transformó la sociedad mesopotámica préstamos de trigo al 30% préstamos en dinero al 20% prácticamente vas a caer en la esclavitud estamos discutiendo si te hago esclavo este año o el que viene eso es lo único que estamos discutiendo desposesión desposesión salvaje al oeste al oeste claro es que esta misma situación la vamos a ver luego en la Grecia de Solón cuando lleguemos a Grecia las leyes las leyes reguladoras del gran Solón y de los siguientes dirigentes demócratas justamente van a ir dirigidas a evitar este mismo problema porque en la Grecia clásica se habrá producido la misma situación la evolución de la ciudad de estado va a dar lugar a una división en clases tan feroz y a un acaparamiento de tierras y de medios de producción tan feroz por parte de la clase comerciante y terrateniente donde la mayor parte de la población va a quedar sometida al arbitrio de la pequeña minoría enriquecida bien las leyes a partir de Solón van a intentar evitar este tipo de desmanes por parte o regularlo o minimizarlo este tipo de desmanes para evitar ¿qué? para evitar los desmanes no, para evitar la revolución claro porque es que al final tú me aprietas me aprietas me aprietas y al final nos juntamos 400 y le prendemos fuego al templo y hemos acabado con el crédito con la tablilla que está escrita el crédito y hemos acabado con el sacerdote y se acabó el préstamo ¿vale? sí, claro entonces digamos eso había que atajarlo de alguna manera ¿no? la sociedad mesopotámica lo va a intentar solucionar a través de este tipo de legislación igual que la griega y la romana cada una pero todas estas comunidades van a seguir procedimientos van a seguir etapas evolutivas o involutivas según se vea muy similares ¿vale? termina el párrafo Maite aunque algunas medidas se encuentran ya en los más antiguos textos sumerios está claro que el mayor esfuerzo del rey tendía a reprimir los abusos económicos aunque también está claro que no siempre se respetaban sus órdenes tras un mal reinado de este poderoso monarca Babilonia se arruinó de nuevo y una vez más quedó abierta a las invasiones extranjeras las antiquísimas tendencias particularistas de las ciudades estado de Mesopotamia no podían extirparse tan fácilmente la propia Babilonia raramente tuvo de entonces en adelante una fuerza política real los acontecimientos que se produjeron en el segundo milenio serán el objeto del capítulo 4 ya ahora el siguiente capítulo ya será Egipto el que vamos a ver cuando volvamos a retomar este texto pero volveremos a la Mesopotamia para cuando lleguemos al 1700 ver en el segundo milenio cómo evoluciona esa zona de manera de dar lugar a la civilización griega tal como llegó hasta nosotros si me permitís cinco minutos más y terminamos el capítulo Rosario conclusión conclusión si miramos hacia atrás la historia del hombre en Mesopotamia desde las primeras aldeas neolíticas del valle hasta la época de Hammurabi marca objetivamente uno de los más sorprendentes progresos del género humano a pesar de las dificultades del clima y del terreno los habitantes supieron unir sus energías para alcanzar un notable progreso material y la amplia y compacta población que habitaba ahora en Mesopotamia era mucho más numerosa de lo que había sido posible anteriormente en el interior de estos grupos también fue muy rápido el progreso político religioso e intelectual la civilización trajo consigo serios problemas pero los progresos realizados fueron con mucho más importantes cuando examinemos la otra gran civilización del antiguo próximo oriente la civilización egipcia veremos que los habitantes del valle del Nilo siguieron en parte el mismo camino pero en otros aspectos dieron soluciones muy diversas a las necesidades políticas y sociales del hombre civilizado muy bien muchas gracias gracias chicas por el esfuerzo hemos acabado la mitad de la Mesopotamia la semana que viene el viernes que viene nos ponemos con el libro de Mosterín ¿vale? preparadlo vais a ver que os va a gustar mucho muy bien es que Mosterín el libro de Mosterín está centrado en la cuestión filosófica y científica pero no pero no trabaja la parte histórica que es el marco material en el que hay que colocarlo entonces por eso vamos a ir todo el rato viendo la historia con Star y la filosofía con Mosterín nos vemos el viernes que viene nos vemos la semana que viene adiós adiós Mosterín